Música ¿Cómo dice? Enciende los sueños de una tierra mágica A ver de un mundo, una civilización Bajo las aguas que alimentan la selva A mí me haces el trono y el mar Guerreros y vencibles, hijos de la luna Hermanos, ven, 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 ven Guerreros y ven, 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 ven La noche brilla como el día, la pobre solera Música Buscando el amor, usted no cree, no va a ser feliz Llevando el amor por venir, lo suyo que hay en ti Buscando el amor, usted no cree, no va a ser feliz Porque siendo tan petado, que se que se ha perdido de mí Música No se quede callado Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!